...concurso de charangas. Vamos a conocer a uno de los finalistas de este concurso de charangas. ¿Me acompaña? ¡Miquel Ángel! Hola. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás, Máfrica? ¿Qué tal? Yo muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Bueno. Disfrutado del arte. ¡Olé ahí el sabor! ¡Olé! Bueno, vamos a ver. Sois artistas del gremio, finalistas el sábado en el primer concurso de charangas de Escucha, Teruel. Oye, ¿de qué? ¿Han dicho? ¡De Escucha! Oye, una cosa, Miguel Ángel. Estamos todos acostumbrados a ver charangas todos los días, ¿verdad?, en las fiestas de los pueblos. Pero vosotros habéis ido un poquito más allá, habéis rizado el rizo, que se suele decir, porque sois una charanga muy original. Bueno, se puede decir... ¡Oy! Me ha cambiado la voz. Se puede decir que tenemos sello propio, ¿no?, que tenemos nuestro estilo genuino y nos funciona. A lo de los artistas del gremio, lo de la depilación no os ha llegado todavía, ¿eh? Hay que decirlo. ¿Alguno? ¿Hay alguno? Bueno, las chicas, por supuesto. Exacto. Bueno, y que cada vez estáis haciendo más cosas. Yo me he quedado alucinado, porque habéis hecho, por ejemplo, hasta habéis participado en una banda sonora. Sí, participamos en... colaboramos con la película de Que se mueren los feos. Sí. Pues el compositor es Juanjo Javier, que es orcense, y teníamos amigos en común y tal, y nos lo propuséis, pues nosotros encantados. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. A todos los aragones les pido que cogen, quitan las cosas de medio para no romper nada, suben el volumen del televisor al máximo, y abren las ventanas, abren las ventanas, porque ahora mismo vamos a inundar toda nuestra tierra con la alegría, con la fuerza de artistas del gremio. ¡C karena geldi! Javier Javier ! Venga, eso suave ya esta lágrima. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un toque de trompeta por ahí para dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada Con todos ustedes, venga ese toque de trompeta Está con nosotros ¡Anita Montón! ¡Buena! Hola chiquitina, ¿cómo estás mía? ¿Qué tal? Siéntate cariño Vamos a sentarnos todos, vamos a coger un poco de aire A ver que Teresa Teresa quiere decir algo Ahora en el escenario es de lo mejor que he visto hacía tiempo Es verdad Me parecen divertidísimos Geniales Geniales Sí señor Oye, por cierto, una cosa muy importante Le has dicho que es lo mejor que he visto Y casi se levantan las faldas y todo de agradecimiento No hace falta eso Una cosa que no hace falta Una cosa que claro que tenemos que recordarles a todos los aragoneses Que tienen un concurso El 905-505-340 Repito, 905-505-340 Que son nuestras tres en raya Que pueden conseguir 500 euros en el día de hoy Así que todo el mundo a llamar